Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Modas Nancy, Diseño, Desarrollo y Confección, Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto, Panadería y Pastelería Mircodoni. Ya estamos en Lamas, Girón San Martín, Cuadradíez en la Tricentenaria, Mircodoni. Usando llave maestra y otro tipo de herramientas, esta madrugada delincuentes intentaron abrir las puertas de viviendas ubicadas en el Girón Atahualpe, en el barrio Partido Alto en Tarapoto. Sin embargo, uno de los sujetos pudo ingresar, pero se dio con la sorpresa que el dueño dormía en la sala. Intervienen a mujer que intentó ingresar un chip de celular al penal de Zaranguillo. El pequeño dispositivo, cuyo ingreso está prohibido al establecimiento, se encontraba dentro de un monedero. Comisario del Distrito de la Banda de Chilcayo señaló que detuvieron a gente que trató de entrar con drogas. Defensoría del Pueblo interviene Hospital de Salud ante el llamado de los médicos que indicaron que desde hace un buen tiempo no funcionaba una sala de operaciones y existía una larga lista de pacientes a la espera de ser intervenidos. Ambulantes del Girón Atahualpe, en el barrio Comercio, piden a la alcaldesa Juni Perea que les deje trabajar vísperas del Día de la Madre. Existen muchas mujeres que son madres y son el sustento de su familia, por lo que tienen que trabajar para llevar un pan a su hogar, señalaron. Penal de Trapoto inició feria inclusiva por el Día de la Madre, que se extenderá desde el jueves hasta el sábado 11 de mayo. En la misma ofertarán los trabajos realizados por los mismos internos en base a madera y otros materiales. Sobre fábrica de postes de cemento que estaría afectando la salud de los pobladores de Las Palmas, alcalde de la banda de Chilcayo, señaló, si tenemos que cerrar a la empresa, lo vamos a hacer. Vecinos del Girón Manco Inca, cuadra 6 y 7, en la urbanización 9 de abril, señalan que están hartos de las peleas protagonizadas por pandilleros que se hacen llamar supuestos barristas. Explotan bombas caseras, causando zozobra por el sector. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Panadería y pastelería Mircodoni. Ya estamos en Lamas, Girón San Martín, cuadra 10. Visítenos, Mircodoni te espera.